En este podcast vamos a hablar de los espacios en los cuales las lenguas, las culturas, los pueblos interactúan, vamos a ver autores, textos y comentarios, vamos a hablar de lenguas extranjeras, del inglés, del alemán, del francés, vamos a hablar de autores que se han dedicado a reflexionar sobre estudios de traducción y traductología, bienvenidos. Gracias.